La situación que yo estaba viviendo en ese entonces era muy complicada porque pues primordialmente, a pesar de la pandemia, yo tuve un problema de estrés tremendo, me han diagnosticado estrés por tanto, tantas noticias, tanta cosa que estaba pasando, los nervios me tenían dominado. No salía casi a la calle, no conseguía trabajo por ningún lado, era muy difícil conseguirlo. Habían empresas donde pues sacaban como el preteste que la problema visual y todas las cuestiones. Llegué a Parceros por Bogotá, fue algo muy bonito porque empecé a conocer compañeros, empecé a socializar con ellos, a hablar, a reír. Mucha gente decía que era un trabajo, no, no era un trabajo, era algo más que un trabajo, era poder tener la oportunidad de conocer, divertirse uno. Me gustó mucho porque me desestresé, tomé un segundo aire y pues me relajé muchísimo. Creo que para mi Parceros por Bogotá, es una de las cosas por las cuales yo creo que le doy gracias a Dios que haya llegado yo a ese programa. Pues gracias a Parceros por Bogotá y a la prof. Angélica Melo, conseguí trabajo, mandando la hoja de vida después de varios meses. Estoy trabajando de hoy en día en Bogotá, acá en un parqueadero. Es una linda oportunidad para los jóvenes, si no tienen trabajo, si no tienen estudios, si no tienen una manera de cómo sobresalir, Parceros por Bogotá les puede ayudar muchísimo.